Los comisiones que se venen próximamente, viejo de su cupito, ahorita su bien dice más o menos, dale ese topo de... Me presento mucho gusto, me llamó Tolín Infante Me llegaron por espalda, me miraron vulnerable Fue el playa de Rosarito donde se hizo aquel desmadre Me tocaron a mi hijo y un cualquiera de sus padres Aquí si buscan el centro, no quedará así la cosa Aunque ahorita esté encerrado, soy persona poderosa Los rusos saltan el tiro y empotraban las trocas Más a ver, yo hablo por viejo, que por ser el mismo diablo Les faltó mucho cerebro, no fue en vano tanto año Me quería quitar la vida y nomás se la pelaron Puro corriendo comisado, viejo de lo que se viene, ya estamos cerrados Los comisiones que se venen próximamente, viejo de su cupito, ahorita su bien dice más o menos, dale ese topo de... Me presento mucho gusto, me llamó Tolín Infante Me llegaron por espalda, me miraron vulnerable Fue el playa de Rosarito donde se hizo aquel desmadre Me tocaron a mi hijo y un cualquiera de sus padres Aquí si buscan el centro, no quedará así la cosa Aunque ahorita esté encerrado, soy persona poderosa Los rusos saltan el tiro y empotraban las trocas Más a ver, yo hablo por viejo, que por ser el mismo diablo Les faltó mucho cerebro, no fue en vano tanto año Me quería quitar la vida y nomás se la pelaron Puro corriendo comisado, viejo de lo que se viene, ya estamos cerrados